El PRI se lleva a la presidencia de la República a pesar de las redes sociales y parte de los jóvenes manifestantes no se encontra. La mayoría de las entidades se pintan de rojo, verde y blanco y por qué no decirlo, en San Lázaro son 87 municipios para el PRI, en Jalisco, 14 diputados de mayoría relativa, es un carro que parece casi un convoy, ¿no? Sí, porque es muy largo, ¿no? Sí, un carro completo. Pero también hubo derrotados del PRI y derrotados que ya tienen nombre, por así decirlo. ¿Quiénes son esos? Pues yo recuerdo mucho y justo por el feudo político o por no decir casi casgo que han creado en la región del Salto, en el distrito este que abarca parte de Tlaquepaque, los hermanos González Díaz. No me acuerdo si fue Joel o Gerardo, que es una simbiosis ya. Es que va un logólogo. Porque además físicamente se parece mucho. Además, ajá, pero uno es diputado y el otro es alcalde y viceversa, ¿no? Y ahí se van rotando. Bueno, entonces a mí me parece la derrota más sintomática del PRI o más importante del PRI en las diputaciones de mayoría fue esa, ¿no? La que ocurrió en el Distrito 7 y ganó Zamora, me recuerdo el apellido, candidato de Movimiento Ciudadano, que fue el único distrito que ganó de mayoría Movimiento Ciudadano. Oye, yo esa hubiera pensado que se le iban a poner a alguien más cercano al faro, más visible, ¿no? Sí. Porque a este coche Zamora no. Ahora, fíjense bien, a mí me llama mucho la atención es, ¿hay mucho voto diferenciado? Sí. ¿Esto es síntoma de...? Creo yo, creo yo, entre otras cosas, de que estamos dando pasos en cuanto a la madurez política, que estamos entendiendo lo que es la alternancia y que sin duda se está fijando mucho la gente o buena parte del electorado en las figuras, ¿no? Que se está votando ya más por el candidato, más por la persona que por el partido, sin olvidar que evidentemente hay un gran porcentaje que el partido, la marca, pues, es la que está prevaleciendo. Alfaro, o sea, tuvo municipios aquí en la ciudad donde ganó al 3 por 1 al PRI, ¿no? Y sin embargo, pues estamos viendo esto, de diputados nada más ganó uno por mayoría, ¿no? O al Senado, en el Senado, con dos espléndidos candidatos que tenía, Movimiento Ciudadano o el Movimiento Progresista, Carlos Lomelí, Bolaños y Esteban Garay, ninguno de los dos pudo colarse, ¿no? Es decir, si Alfaro hubiera sido candidato para cualquier distrito, para el Senado, etc., para lo que hubiera sido, pues, hubiera ganado fácilmente, pero no así la gente le da la calidad al resto de contendientes del mismo movimiento. Y así sucedía en todos lados, ¿eh? En general. El PRI quizá fue la marea compacta. O sea, la marca PRI sí pesó. Sí. Y la marca PAN. La marca PRI y la marca PAN... La marca PAN, caló para abajo. Exacto. Y exacto. Sí, fue quien traía el sello. Ya la gente como que iba y traía una predisposición. Yo conozco mucha gente que no necesariamente la veía tan mal. Por ejemplo, muchos que con los que yo platicaba decían, yo sí voy con Josefina, pero no voy a ir con Guzmán. Incluso gente panista o gente que uno reconocía como que siempre había votado por el PAN y que en esa ocasión decían, yo no voy a votar por Guzmán, voy a votar por Alfaro. Efectivamente, la gente empezó a diferenciar su voto, pero además hubo una especie de comunicación como que se permeó mucho esa idea de puedes votar por Josefina y por Alfaro como un combo, como que se generalizó esa idea, se popularizó. Y lo que vemos es un proceso en el que Alfaro consigue una muy buena votación. Es la primera vez que un partido como Movimiento Ciudadano consigue un millón y cacho de votos. Yo creo que nunca, en ningún estado, un partido de la chiquillada había obtenido tantos votos. Pero también vamos a decir que a lo mejor era lo que siempre persiguió a Enrique Alfaro. Y tendremos que aclarar eso. Enrique Alfaro iba en alianza con el PRD. Decide romper la alianza justo cuando viene Dante Delgado a la ciudad de Guadalajara. Dante Delgado, presidente del Movimiento Ciudadano Nacional, le nombra a su candidato y le pone la bandera. Una forma de conseguir el registro en el estado. Y también Enrique Alfaro, sabiendo que no le podía quizás alcanzar para ser el gobernador del estado, pues tener una casita, un cajón, un partido, desde donde sus muchachos pudieran darle más guerra a su enemigo acérrimo, que luego saca varios, que ya agarra, no solo el malo de la película, eso no solo lo hace, no varios. Entonces, quizás desde un principio hay que aclarar a la gente, a lo mejor es lo que siempre persiguió Enrique Alfaro. Tener un partido, ya lo tiene, Movimiento Ciudadano. Tener un partido que dé pelea, ya lo tiene, Movimiento Ciudadano. Tener un cajón donde sus muchachos pudieran recibir agua, dinero federal, estatal, también recursos. Y municipal. ¿Tiene ya alrededor de ocho municipios? Sí. Sí. Y además, algunos importantes, Tlajumocu y Vallarta. O sea, tiene ya dos municipios de los importantes. Y deja de eso. Y va a tener un coordinador de campaña convertido en coordinador parlamentario, que no es cualquier tipo. Es Clemente Castañeda, que a punto estuvo de perder esta diputación, ya se la habían tumbado en el tribunal local, se la levantaron en la sala regional. Y Clemente Castañeda va a ser ese coordinador, que seguramente va a ser... La piedra en el zapato del PRI. O va a ser el que le arregle las cosas. O sea, una u otra. Fiel de la balanza. O sea, finalmente Enrique Alfaro consigue lo que quería, a pesar de que la gente le hubiera depositado tanta esperanza, porque esa es la realidad. Y el PRI, lo que va a tener ahí es, o el PAC más bien, lo que va a tener ahí es que remar contra la corriente, contra una nueva fuerza que sale en el Estado, y que no es necesariamente una de ultraderecha. Sí, es evidente que ya tienes el grupo político y mucho más consolidado. Si se consolidó a partir de la llegada de él a la alcaldía de Tlajumulco, ahora estamos hablando ya con diputados federales, ya con diputados locales, con gente que efectivamente va a ser eso, fiel de la balanza. Pero además ahí en Tlajumulco se sigue conservando... Sigue como el castillito, como dice Manuel Falcón. Exactamente, con todo lo que le empiece a añadir después Alfaro, de que el movimiento va a ser ciudadano, etc., yo veo muy perfilada la ruta. Son movimientos políticos, vamos a decirlo. Y yo veo muy perfilada la ruta. Él, Alfaro, yo lo preveo como candidato a Guadalajara dentro de tres años. Y luego volver a buscar la gobernatura. Vamos a ir a una pausa. Le recuerdo que estamos en Canal 44 y nos vemos a través de la televisión abierta y también en el 31.2 desde el sistema de cable de Los Ángeles, California. ¡Gracias!